Hola, hoy día les voy a hablar acerca de aceites naturales y sus distintos beneficios. En primer lugar, los aceites naturales son líquidos grasos que se obtienen de plantas y semillas oleaginosas. Puedes utilizar estos aceites de manera independiente o también los puedes usar con otro tipo de cremas. Lo importante es saber que estos aceites en general se tienen que aplicar en la noche después de desmaquillarte y lo mejor, lo más recomendable es hacerlo una vez a la semana. Como ya les he dicho, estos son beneficiosos para nosotros y nosotras. Y tienen diversas propiedades según el fruto del que se ha extraído. Y bueno, en este caso les voy a empezar a hablar del aceite de almendras. Estos aceites generalmente para nosotros vienen en este tipo de presentación como estas. Aunque también hay este tipo de presentación que son frasquitos de vidrio. Y este tipo de splash, como pueden ver acá. Este no es un aceite, pero más o menos son las presentaciones en las que vienen. Y en primer lugar les voy a hablar acerca del aceite de almendras. Que es el que tengo acá. El aceite de almendras es muy muy beneficioso y además es usado en muchas mascarillas. Este aceite de almendras es muy beneficioso para las pieles secas. Pues yo sé que ustedes la quieren nutrir sin necesidad de que se llene de grasa la piel. Este aceite lo que hace es brindar suavidad y a la vez tonifica nuestra piel. Además, este aceite se absorbe rápidamente en nuestra piel. Lo cual nos proporciona otra propiedad para nosotros y es utilizarla para desmaquillar nuestro rostro. Entonces voy a abrir este aceite para demostrarles como tienen que aplicarlo. Acá pueden ver el aceite. Entonces lo voy a aplicar en la zona que deseo. Voy a aplicar una gotita, dos gotitas. Pueden ver. Y lo que voy a hacer es con mis dos dedos voy a empezar a aplicarlo en la zona. Pueden ser en las manos o en cualquier parte del cuerpo. Y se va a absorber muy muy rápido. No son muy oleosos. O sea, no son muy... A pesar de ser aceites. Es por el modo de extracción que tienen. Y ahí pueden ver el aceite de almendras. Ahí está. Este aceite de menta es especial para las pieles grasas. Y lo que va a hacer es nutrir también nuestra piel. Pero en especial para esas pieles que son grasas. Y este aceite de menta junto con el aceite de almendras lo que van a hacer es relajarnos. Entonces juntamos estos dos aceites y lo aplicamos en nuestro cuerpo en una zona tensa. Y nos va a relajar de inmediato. Y el aceite de menta solo lo que va a hacer es ayudar a descontracturar los músculos. Si tienes algún músculo constructurado, si has dormido mal y no sé, tienes algún dolor. Entonces aplica solamente el aceite de menta que va a ser fabuloso para ustedes. Ok. Si sufres acné lo mejor para ti es un aceite de avellanas. Y también lo tengo en esta presentación. Este aceite tiene propiedades astringentes y nos va a permitir dar firmeza a la zona en la que lo apliques. Y ahora el aceite para las patas de gallo, que a veces les salgan a las mujeres en esta zona. O también para cualquier tipo de arrugas. Y es el aceite de aguacate o palta. No sé si es que hay otros nombres más, pero lo conozco como aguacate y palta en algunos lugares. Desafortunadamente no tengo el aceite en este momento. Y lo que van a hacer es tomar un poco del aceite. Lo van a aplicar en su dedo primero. Con el dedo limpio. De una manera muy muy cuidadosa. Y lo van a aplicar. Supongan que tengo el aceite acá. Lo que van a hacer es aplicarlo de esta manera. Lo apliquen así con toques nada más. De esta manera en la zona en que ustedes desean eliminar esas arrugas, patas de gallo. Y con leves toques de esta manera. Ok, con el mismo fin de reducir la aparición de arrugas. Y de prevenir la aparición de arrugas. Tenemos el aceite de jojoba. Y el aceite de jojoba, como ya les he dicho. Ayuda a prevenir las arrugas. Pero en especial es para esas pieles irritadas. Entonces para pieles un poco más sensibles. Podemos utilizar este aceite de jojoba. Ya que tiene propiedades suavizantes y descongestionantes. Además este aceite de jojoba nos protege de las radiaciones solares. Súper este aceite. Y si lo mezclan con el aceite de sésamo. Van a obtener una doble eficacia. Va a ser mucho, mucho más eficaz. Pero no se olviden que este aceite es especialmente para las pieles sensibles. O sea, se lo pueden echar todos. Pero si usted tiene la piel sensible. De hecho tiene que usar este aceite. Ahora hablamos del aceite de sésamo. El aceite de sésamo nos sirve como filtro para las radiaciones solares. En especial las radiaciones de UV. Y lo que hace es estimular el bronceado. Además de cuidar nuestra piel. Ya que nos protege de la deshidratación. Y con el aceite de jojoba que ya les dije. Maxifica su acción. Además tonifica nuestra piel. Y es usado para los tratamientos antiflacideas. Y por último pero no menos importante. Tenemos el aceite de rosa mosqueta. Que tiene propiedades regeneradoras de la piel. Para la pigmentación. Para la psoriasis. Como es un aceite regenerador. Ayuda para las cicatrices. Y también contribuye con el tratamiento para las arrugas. Y para las piel secas. Bueno eso ha sido todo acerca de los aceites naturales. Espero haberlas ayudado. Y no se olviden que como máximo lo pueden usar solamente una vez a la semana. Y nada. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Que estaré dispuesta a responderles. Lo más pronto posible. Y nada. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.